Hola, les damos la bienvenida a Todas las Voces. Yo soy Mónica Valdés y hoy quiero contarles que en Colombia han sido asesinados cerca de 300 religiosos en distintas etapas del conflicto armado interno. La Comisión de la Verdad ha venido escuchando a las comunidades de fe en sus espacios de escucha, que es una estrategia de diálogo social para conocer cuáles han sido las afectaciones de las distintas víctimas del conflicto, pero también ha venido recibiendo informes que son fruto de investigaciones de distintas organizaciones sociales y que contribuyen de esta manera a abrir la conversación sobre lo que ha sido el impacto del conflicto armado. Sobre este tema vamos a conversar hoy en Todas las Voces. Maritze Trigos Torres, hermana Dominica, investigadora y defensora de derechos humanos, nos ayuda a introducir esta conversación con uno de los casos emblemáticos encarnado en el padre Tiberio Fernández. Toman al padre Tiberio Fernández, párroco de Trujillo, de origen campesino, sociólogo, pero un abanderado también de la teología de la liberación. Trujillo, controlado por narcotráfico, grandes terratenientes, Tiberio opta por los más pobres de Trujillo y organiza 24 cooperativas para hombres y mujeres. Esta acción de organizar el pueblo pobre por su dignidad, por exigencia de justicia, es señalado de guerrillero que pertenecía al ELN y junto con su sobrina que era la que manejaba las cooperativas Alba Isabel Giraldo. Se los llevan, los desaparecen, junto a un joven norbey galeano que ayudaba en la parroquia y un joven arquitecto, Oscar Pulido, que estaba también colaborándole al padre Tiberio. Toda esa acción comandada por el mayor del ejército, Alirio Urueña, hoy condenado a 44 años de cero huyendo, con el apoyo del teniente de la policía, Fernando Berrío, por el grupo de autodefensas financiadas por el narcotráfico, implicados ahí Henry Loaiz del Alacrán, Diego Montoya, que está extraditado en Estados Unidos. Estos hechos, como lo del padre Tiberio, se repitieron porque el informe da razón del 48, víctima de fe. Históricamente, las comunidades de fe han sido un referente social y cultural de la población colombiana. Fueron víctimas directas de grupos armados y han cumplido un rol de contención para frenar la violencia y animar a las comunidades. La comisionada de la verdad, Lucía González, reconoce su aporte en los territorios. Además de agradecerles que hayan sido la esperanza, la fortaleza, el consuelo, la guía, el escudo, escudo físico, no solamente escudo moral, han sido escudo físico frente a la guerra, frente al conflicto armado, han sido un escudo moral impresionante. No se imagina uno que sería de miles de comunidades que solamente han tenido a sus pastores, a sus sacerdotes, a sus comunidades de fe, a las monjitas que hacen una tarea impresionante en medio de nada y con tan poco, es decir, con la fe. ¿Qué sería de esas comunidades si no hubiera sido por el coraje? Porque se necesita coraje y humildad. Pero también tenemos que saber que esta es una oportunidad para reconocer los errores, para reconocer las dificultades que como seres humanos y como comunidades de fe hemos tenido todavía, para enfrentar y encarar los desafíos que tenemos hacia adelante. Yo me alegro mucho de que estén nombrando lo que aún nos falta como país y que levanten la voz también frente a los gobernantes, frente a los decisores de este país y los reclamen porque casi todos nuestros gobernantes dicen ser miembros de comunidades de fe. Hoy contamos en todas las voces con Omar Fernando Obregón, quien es miembro de la Mesa Ecuménica por la Paz, como parte de la Iglesia Católica e integrante del Movimiento Franciscano por la Paz. Bienvenido Omar, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias Mónica, para mí es un gusto y un placer estar hoy aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos un poco más qué es la Mesa Ecuménica y todo este movimiento religioso por la paz. Bueno, la Mesa Ecuménica por la Paz es un movimiento socio-religioso que nace en el año 2012, a comienzos del 2012, precisamente preocupados por toda esta situación que se venía dando en los años anteriores de negación y de escalamiento del conflicto armado y en ese sentido la Mesa Ecuménica nace como un agente de incidencia política desde el mundo religioso para avanzar en ese momento hacia procesos de negociación política, de solución política al conflicto armado y no de esta solución militar que venía proponiendo el gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez. Nos han dicho ustedes que las víctimas del movimiento religioso han sido invisibilizadas, que no se cuentan cuando se hace el relato sobre el conflicto armado. Cuéntanos por favor un poco qué ha pasado, qué le ocurrió a las víctimas de fe o de los sectores religiosos. Bueno, los sectores religiosos y las iglesias, digamos, son un actor bastante heterogéneo, ¿no? De hecho, pues de parte de la iglesia católica, por ejemplo, se han dado gestos de perdón, precisamente porque en algunos momentos de la historia la misma iglesia católica, desde algunos entes, ha formado parte también como de los instigadores del conflicto, ¿no? Recordemos un poquitico esa época temprana de la violencia entre liberales y conservadores y cómo la iglesia católica, pues se alineó en el bloque conservador y prácticamente demonizando a los que representaban esta perspectiva del liberalismo y que abogaban por una sociedad y por un estado laico y la iglesia se veía en cierto sentido amenazada y entonces, digamos, por eso digo, las iglesias son un actor bastante heterogéneo, en Colombia de mucha influencia por la cultura nuestra latinoamericana que, digamos, ha sido influenciada desde sus orígenes por estos sectores, digamos, religiosos. Bueno, este informe de víctimas de iglesia, los pobres, ¿desde qué año empieza a hacer el registro o el análisis de la manera como el conflicto impactó al sector religioso? No, es decir, el conflicto de este último periodo histórico de lo que es la guerra en Colombia con un tinte más político, más ideológico. Cuando tú piensas en algunos nombres, es muy difícil dejar algunos, ¿no?, por fuera, pero algunos nombres emblemáticos de los religiosos y religiosas, personas laicas, catequistas que murieron, que fueron asesinados o tuvieron algún otro tipo de afectación durante el conflicto, ¿quiénes vienen a tu mente y a quiénes podríamos recordar sin olvidar a todos los que hacen parte de esta tragedia humana? Sí, hay ciertas figuras, digamos, más de mayor reconocimiento, ¿no?, por ejemplo, Elsa y Mario, Elsa Alvarado y Mario Calderón, que eran personas que trabajaban en el CINEP, que fueron asesinadas brutalmente por un escuadrón súper, súper sofisticado que llega al apartamento de ellos y los asesina delante de su hijo, ¿no? Él era un ex jesuita, ex sacerdote jesuita, y ella era una persona comprometida con todo este trabajo religioso. Y así, pues, el padre Bernardo López, la hermana Teresita Ramírez, los catequistas de Héctor y Alirio Buitrago, Neuardo Fernández, es un listado muy grande. ¿Y qué características tienen? ¿Son más de la iglesia católica? ¿Tienen de otras iglesias? Pues son, como tú decías, hombres y mujeres, digamos, hay personas que son sacerdotes en ejercicio, otras son religiosas, también católicas, laicos, muchos de ellos, pues, vinculados a un trabajo pastoral directo en donde estaban, y hay algunas personas vinculadas también a las iglesias evangélicas. Realmente es un informe que cubre, pues, desde los años 80, más o menos, hasta esta época reciente, hace unos cinco años. Cuando uno piensa en un religioso, una religiosa, piensa en personas que son muy reconocidas por sus comunidades, siempre se habla que para llegar a un pueblo hay que hablar con el líder religioso, el líder político, quizá el empresarial, pero sin duda el sacerdote de un pueblo es una de las personas más respetadas, al igual que una de las religiosas, por ejemplo. ¿Por qué fueron asesinados? ¿Por qué se toca a este sector de una manera tan sensible? Sí, por eso, digamos, hay una aclaración que quisiera hacer. Nuestro informe no se refiere, pues, a toda la iglesia y a todas las iglesias y propiamente al sector religioso en general. Por lo que te decía, que, digamos, cuando hablamos de iglesia católica, pues, es que en la iglesia católica hay expresiones de lo más ultraconservador, como expresiones un poco como el Opus Dei o, digamos, un poco el efebrerismo, gente que todavía hoy celebra la misa en latín y de espaldas. O sea, hay posturas supremamente conservadoras, ultraconservadoras, y hay posturas supremamente, digamos, comprometidas, muy, digamos, proféticas, llamamos nosotros, en el sentido de que hay una crítica muy, muy fuerte a todo lo que pueda ir en contra del proyecto de Jesús. Entonces, el informe, la investigación se refiere a una corriente dentro del cristianismo muy fuertemente, digamos, católico, que es la iglesia de los pobres. Es un movimiento, como la mayoría de movimientos, pues, no es propiamente, no tiene una estructura única, no tiene, digamos, una dinámica supremamente pesada, ¿no?, de organización, sino es más un pensamiento que común, que es el que, digamos, identifica, pues, se genera un sentido de unidad, un sentido de pertenencia y al mismo tiempo genera una visión propia, una acción frente a la sociedad y frente a la iglesia con un nivel bastante fuerte de afinidad. ¿Por qué para ustedes es importante entregar este informe a la Comisión de la Verdad? Primero que todo porque realmente en el universo de víctimas que valoramos muchísimo y el enfoque que ha tenido todo este proceso de solución política al conflicto, de diálogos por la paz, de acuerdos firmados, de implementación de acuerdos, este enfoque de poner a las víctimas al centro, pues, es una cosa que compartimos profundamente. Pero, digamos, en ese universo de víctimas, como decía, no ha habido un reconocimiento, una visibilidad de este sector, este sector que forma parte de, digamos, la dinámica religiosa, más que la institución eclesial, es un sector que fue, digamos, confrontado, que fue perseguido sistemáticamente, digamos, durante muchos años y que, digamos, no aparece en ese reconocimiento de las víctimas. Entonces, creemos que, además de lo que ha ocurrido a movimientos como estos de la Iglesia de los Pobres, que es, pues, aterrador, como mencionaba yo ahorita, para el caso de Elsa y Mario, un asesinato de ese nivel, eso, digamos, obliga a unos niveles también muy sofisticados de planeación, de diseño, o sea, no son crímenes accidentales, son crímenes que han sido supremamente planeados. Y eso ocurre una vez, dos veces, diez veces, veinte veces, cincuenta veces en un movimiento, pues, eso tendría que llamar un poco la atención, ¿no?, de, digamos, de la comprensión del conflicto en Colombia y de sus víctimas. ¿Cómo se hizo este informe? Háblanos un poco de la metodología que siguieron, quienes participaron. Bueno, el informe obedece a un, como a un ejercicio de investigación muy participativo y por eso, digamos, como que el principal, pues, actor de la investigación son activistas de la mesa ecuménica, o sea, las y los activistas de mesa ecuménica en distintas regiones son los encargados de hacer como todo ese ejercicio de barrido documental, porque muchos de estos crímenes tienen bastante documentación, ¿no?, de los que más reconocimiento tienen, incluso que han llegado a niveles internacionales y que han obligado incluso al Estado colombiano a hacer peticiones de perdón, está el de el padre Tiberio Fernández, y en este caso todo lo que él representó en esta zona de Trujillo, en el Valle del Cauca, porque no fue solamente el asesinato de él, sino, bueno, y ahí también fueron otras personas del sector cristiano asesinadas, pero fue la eliminación de todo un proyecto, digamos, comunitario, de construcción de sociedad en el territorio, y fue liderado, en este caso, por un actor del movimiento cristiano, en este caso un sacerdote y la parroquia, y era como el motor de todo ese cambio que se estaba dando allí en el territorio. Entonces, hay casos como estos que, pues, ha habido un seguimiento muy fuerte, el Estado colombiano se ha visto obligado a reunirse con las víctimas, a hacer un reconocimiento, a hacer un gesto de perdón, porque, pues, evidentemente hay crímenes ya muy investigados y muy comprobados. Y de lo que hasta el momento han analizado, ¿nos puedes adelantar algunas de las hipótesis o de las reflexiones que les ha suscitado la investigación? Digamos que, en general, hubo una estrategia, o sea, hubo una intención, una intención bastante, digamos, como sólida, muy diseñada, muy pensada, de atacar estos liderazgos, por lo mismo que tú decías. O sea, los líderes religiosos en un país como Colombia, pues, tenemos una influencia importante y más que todo en comunidades rurales, o sea, en sectores campesinos, en sectores afro y en algunos sectores indígenas, realmente el líder religioso y especialmente el católico, pues, por esa hegemonía que ha tenido la religión católica en Colombia, digamos, es una gran autoridad. Si esa gran autoridad es una autoridad que confronta la injusticia, que confronta todos estos proyectos, digamos, macroeconómicos y políticos que son, digamos, los que han diseñado en buena medida estos procesos territoriales, pues, evidentemente, pues, son procesos y son personas que fueron objeto de mucha persecución y no solamente por agentes del Estado, sino muchas veces también por estructuras de la misma iglesia que compartían ese pensamiento, digamos, del statu quo, ese pensamiento, digamos, como instalado que había en la vida política del país. Bueno, cuéntanos un poco cómo está pensado este informe como ya propuesta frente no solamente al esclarecimiento de la verdad, sino ya escenarios más de convivencia o reconciliación o no repetición, en el sentido de que la iglesia también ha sido un sujeto social muy activo en el tema de la reconciliación de los colombianos y colombianas. ¿Cuál es el mensaje que quizá trae este informe en ese sentido, si lo trae? Sí, mira que el informe, pues, tiene un doble enfoque, o sea, primero, no solamente queremos destacar personas que han sido victimizadas, sino todo el impacto que ha tenido esa, digamos, persecución, que como ya mencionaba, no solamente es de Estado para Estado y a veces instancias y estructuras dentro de las mismas iglesias, sino que, digamos, la victimización también ha sido colectiva, o sea, el movimiento como tal fue debilitado, esta corriente de pensamiento fue prácticamente anulada, fue estigmatizada, o sea, hay como, digamos, como una mala versión, una narrativa supremamente, digamos, negadora del aporte que esta gente tan valiosa y que este movimiento, entre otros, estaba haciendo a la sociedad colombiana. Entonces, el informe trata de evidenciar esas dos cosas, digamos, casos individuales, también, en el fondo, queremos dar a conocer qué es esto de la Iglesia de los Pobres como corriente de pensamiento que ayuda a una sociedad como a dar pasos como hacia niveles de mayor equidad desde lo religioso, cosa que hacen otros movimientos como, por ejemplo, el movimiento sindical o el movimiento feminista o el movimiento LGBTI, que buscan que la sociedad sea mejor, sea más incluyente, sea más equitativa, sea más justa. Entonces, eso visto desde el sector religioso, pues, es reconocer que hay actores colectivos que también aquí son eliminados en el conflicto armado y no solamente individualidades, ¿no? Entonces, ese es un elemento, pues, obvio, presentamos como una relación de los casos que ilustran eso. Por ejemplo, ofrecemos algunos elementos de análisis sobre victimarios. De todas maneras, el informe no es un informe basado en una verdad procesal porque no tenemos acceso, no tuvimos acceso a los, digamos, a los procesos jurídicos, sino es una cuestión más testimonial, más desde las víctimas mismas, más desde la versión del movimiento, y al final ofrecemos algunas recomendaciones, conclusiones en donde está eso que tú mencionas, ¿no? Es decir, cómo hacerte la sociedad colombiana una sociedad, digamos, más reconciliada, una sociedad, digamos, más respetuosa, una sociedad que efectivamente pueda generar como unos niveles de respeto por la diferencia y por los puntos de vista y no que al que opina distinto la salida sea asesinarlo o eliminarlo. Entonces, digamos, no vemos, no estamos viendo con buenos ojos muchas de las tendencias que se están en este momento instalando, digamos, como esto de la negación de los acuerdos, como los intentos que hay para evitar que estos mecanismos de la justicia transicional operen. No estamos viendo con buenos ojos la indiferencia de muchísima de la sociedad y de la opinión pública colombiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a seguir trabajando pues para que realmente puedan darse experiencias de convivencia y de reconciliación, pero eso requiere de una situación básica de tolerancia ante la diferencia y especialmente ante el que piensa opuesto al poder. Le agradecemos a nuestro invitado Omar Fernando Obregón por compartir sus reflexiones y por acercarnos a la experiencia de las comunidades de fe como víctima colectiva del conflicto armado colombiano. Todas las voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP-OEA, y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia. ¡Gracias por ver el video!